¿Qué es el cambio de gobierno? Un primer tema, desde luego, el cambio de gobierno, el nuevo sexenio, este cambio que ha habido, que fue pedido precisamente por los mexicanos en las elecciones, y otro tema importante, la concreción del nuevo Tratado de Libre Comercio. Me parece que son dos temas importantes. Respecto al primero, me parece que habrá un momento de ajuste, un momento de detener un poco inversiones, tal, ver un poco cómo se va dando el nuevo gobierno. Me parece que es un momento de ajuste, no creo que sea demasiado grande. Me parece que al final México es mucho más grande que un sexenio, que un gobierno, y México tiene que seguir para adelante. Y no hay manera de entender una economía sin empresas. Y me parece que en la medida en que las empresas vayan encontrando estas formas de trabajar, y tal, en la medida en que se va dando esta cierta, se va quitando la incertidumbre, se va dando cierta incertidumbre, se puede y se debe, como empresario, ir trabajando. En momentos de un poquito de turbulencia que va a haber, pues son momentos de grandes oportunidades, donde los empresarios mexicanos lo han sabido hacer, encontrar momentos de oportunidad, adaptarse a los cambios, y ir para adelante. También un buen momento como para repensar tu propio negocio. Oye, mi negocio, como está planteado, ¿tiene sentido o no? ¿Hacia dónde debo moverme una estrategia de mediano y largo plazo? Aprovechar no solo, desde luego, el nuevo tratado de comercio con Estados Unidos y Canadá, sino también tenemos muy buenos tratados con Europa. Se están haciendo varios con Asia, y esto, por supuesto, son oportunidades para trabajar. Me parece que, en la medida en que demos empleo, empleo bien remunerado, que es algo que es importante, que el nuevo gobierno lo ha dicho, que es importante una buena remuneración a los trabajadores, y que se siga haciendo. La empresa siempre será fundamental en México, y creo que después de un momento de incertidumbre, pienso yo que iremos para adelante respecto a las empresas. Bueno, a mí me parece que, en la medida en que esos trabajos repetitivos, que no aportan mucho de aprendizaje ni de valor, y puedan ser sustituidos por procesos automatizados, permitirá que las personas estén dedicadas a trabajos donde aporten mucho más que procesos que pueden realizar una máquina. Eso, por un lado. Por otro, desde luego, el tema de comunicación y de conexiones, pues hace que alguien que tenga un viaje a Europa, a Asia, a tal, pues sigue conectado, sigue tomando decisiones, sigue hablando. Me parece que es un cambio muy importante en la forma de trabajar, que nos hemos ido adaptando poco a poco, y falta mucho por ver. Pero, sin lugar a dudas, me parece que la tecnología está aportando grandes cambios, que además, en la medida en que las empresas se sepan subir a esto, va a ser muy importante. Si una empresa tiene procesos muy repetitivos, que puede hacerlos una máquina, me parece que es importante pensar en de qué manera puedo generar valor de otra manera. Ya procesos repetitivos, tal, pues los pueden hacer máquinas, que entonces pueden fácilmente ser sustituibles personas. Entonces, mucho mejor personas que puedan aportar ese talento, esa forma de ser tan de las personas que aportan y que no pueden ser sustituidas por una máquina.